Hola que tal amigos como les va soy Osvaldo Segura y quiero para este mes de marzo que arrancan los vacacionales invitarte porque tú tienes actitudes para cantar para bailar para actuar y es el momento te gusta hacer teatro te gusta la televisión el cine bueno son nuevas técnicas que vamos a enseñar en este vacacional te invitamos para que te diviertas hartísimo con nosotros aquí en escuela de famosos ahí te pongo los teléfonos te pongo para que llames ya si llamas ahora y te inscribes ahora no pagas matrícula quiero que también sepas que vamos a mantener todos los protocolos de bioseguridad así que los las aulas donde vamos a dar las clases son aulas con pocas personas para que te quedes tranquilo tú y tus papitos así que ya saben arrancamos en marzo los esperamos vengan